Bienvenidos a la primera entrega de charlas bogotanas 2021 en esta ocasión nos dimos a la tarea de hablar con los jóvenes de bogotá acerca de su situación de empleo y esto fue lo que encontramos realmente está complejo yo donde estoy trabajando pues trabajo martes y jueves una hora no más y me estoy ganando 12 10 mil pesos en por sesión quiere decir que eso son 10 20 40 mil pesos por semana o sea al mes no alcanza pues realmente el dinero he pasado hojas de vida a colegios se pasa hojas de una empresa que no tiene nada que ver con lo que con lo que estudio llevo que dos años tratando de conseguir trabajo mi primo también que estaba por ahí conmigo lleva también unos seis meses sin trabajo por el recorte que hubo por causa de la pandemia son diferentes los reclamos que esta población demanda en materia de empleo adicionalmente la pandemia agudizó las problemáticas que ya se venían presentando en este campo está muy complicado sobre todo para nosotros los jóvenes que estudiamos y al mismo tiempo tratamos de trabajar para poder sostenernos y pues la verdad ha sido muy difícil prácticamente imposible ahorita también con el tema de las cuarentenas nadie está dando empleo y pues entonces nos toca como y rebuscárnosla si los que tienen su sueldo fijo y que trabajan para el gobierno obviamente siempre van a tener sus beneficios en cambio nosotros que trabajamos aquí en la calle pues que vamos a tocar y siendo artistas pues también no hay ningún beneficio para nosotros los artistas la informalidad ha sido una de las alternativas más viables para los jóvenes de la ciudad sin embargo sus demandas son claras pero digamos este mismo trabajo también quién lo va a hacer digamos yo me pongo también en ese papel porque yo quisiera que lo que yo hago lo hiciera otra persona y que de ahí ganáramos esa persona y yo y así sucesivamente sí pues en el momento es súper complicada yo que soy madre soltera y esto no puedo conseguir trabajo me toca salir a la calle para poder a pesar de que tengo estudio y tengo varios cursos está súper complicado para conseguir trabajo pienso que el gobierno debería hacer algo para ayudar a nosotros los jóvenes a tener una una buena formación y para poder conseguir un buen trabajo en charlas bogotanas seguiremos poniéndole la lupa a este y otros temas de la ciudad y la juventud espera en nuestra siguiente entrega